El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Un trágico accidente se presentó en las últimas horas donde infortunadamente fallecieron una mujer y un menor de edad. En las últimas horas en el sector de la vía principal que conduce hacia el municipio de Puerto López, cerca a la Universidad Cooperativa, sentido Ocoa Villavicencio, más exactamente en la carrera 22 con calle 10 en el barrio La Rosita, se presentó un accidente de tránsito entre una motocicleta Pulsar de color negro, conducida por una mujer y un tripulante menor de edad, contra un tractocamión marca Kenworth color blanco, de servicio público. Según las autoridades, la primera hipótesis que se maneja es que el accidente de tránsito, al parecer, la motocicleta intenta adelantar por la derecha el tractocamión, perdiendo el equilibrio y siendo arrollados por este, donde pierden la vida las personas que se han identificado con el nombre de Jamie Morello Galvis Caravantes de 30 años de edad, que era la conductora de la motocicleta, y Kevin Sloiman Galvis Caravantes de 12 años de edad, que era el acompañante. Al parecer, el menor de edad es hijo de la señora que conducía la motocicleta. Las autoridades recomiendan a todos los motociclistas que respeten las normas de tránsito para así evitar estas tragedias. Continuando con la información, nuevamente, la Alcaldía de Villavicencio le incumplió a las personas dedicadas al transporte de tracción animal y en forma de protesta hicieron un plantón al frente de la Alcaldía, buscando que el alcalde les cumpla y les entregue los motocargueros que les prometió. Noticias del Canal pudo hablar con una de las personas que está siendo afectada. Estamos aquí en una protesta pacífica para la cuestión de los carromotos. Nosotros llevamos cuatro años esperando la solución de los carromotos aquí en Villavicencio y el alcalde nos está faltando. Hoy nos quedó de entregar los carromotos, pero hoy llegamos aquí en la Alcaldía con nuestros carromotos, con nuestros caballos, en protesta para ver si nos solucionan los problemas que necesitamos porque nosotros somos los más malos de la ciudad. Entonces nosotros, como dicen que somos los más malos de la ciudad, entonces necesitamos la solución de que nos entreguen los carromotos. Y ya están allá y ahí estrellados y se están esos ciudadanos y nos los entregan. Pues ojalá esta situación se solucione pronto para que también no tengan que seguir sufriendo estos animalitos como los caballos. Habitantes del barrio La Madrid se reunieron con el director de Villa Vivienda para llegar a un acuerdo de pago y ponerse al día en sus cuotas. Una grave situación se presenta con algunos habitantes del barrio La Madrid debido a que adeudan parte de sus viviendas. Villa Vivienda realizó una reunión para buscar la forma de solucionar este inconveniente. Esto que la reunión se llevó en los mejores términos, se llegó a un acuerdo, ya el alcalde lo presentó. Va a haber para las personas que así lo quieran, refinanciación de esa obligación que tienen en Mora. Van a estar exentos de intereses de Mora y también exentos del costo de honorarios por parte del abogado. Se va a definir el lunes el término que tienen las familias para acogerse, porque eso no puede ser de manera indefinida. La comunidad ha tomado de muy buena forma esta reunión porque aseguran que es una oportunidad para que las familias morosas se pongan al día. Efectivamente los acuerdos a los que logramos llegar creo que son los más beneficiosos para ambas partes. Era lo que esperábamos, de verdad no esperábamos menos de menos. La propuesta que ellos nos plantearon y la que nosotros les planteamos a ellos, pero creo que ya todo que va arreglado y esperamos es solamente firmas y que ellos finiquiten allá con la Junta Directiva de Villa Vivienda, pero ya gracias a Dios favorablemente para todos. El funcionario también aseguró que la mayoría de las familias se encuentran al día. La mayoría de las familias de la Madrid se encuentran al día y han venido pagando de manera oportuna. También un número muy importante, se habían acogido y habían hecho acuerdos de pago con nosotros y habían pagado de manera oportuna las cuotas, es decir, cumplieron con los acuerdos de pago. Porque es que esto ya nosotros se lo habíamos brindado, es que esta es una tarea que no es nueva. Nosotros la iniciamos el año pasado, los llamamos, los reconvenimos. Los que de buena fe y de buena voluntad se acercaron, hicieron acuerdos de pago, hoy están al día y están cumpliendo. Los deudores podrán acercarse a las oficinas de Villa Vivienda para poder hacer acuerdos de pago y ponerse al día con sus deudas. En la emisión de ayer, Noticias del Canal recibió una supuesta denuncia en contra del señor Héctor Caicedo por una supuesta estafa. Miremos una parte de lo que salió ayer en la información. Cerca de 18 personas del sector del barrio Morichal recurrieron a Noticias del Canal para denunciar una supuesta estafa realizada por un hombre, que al día de hoy puso su nombre para ser elegido como concejal de Villavicencio por el partido Cambio Radical. En noviembre del año pasado llegó un señor de nombre Héctor Caicedo, aspirante al consejo de Villavicencio hoy por hoy. Esto fue una parte de la nota que salió ayer completa y para eso también, por supuesto, en responsabilidad de la información, buscamos a la persona afectada. Justamente nuestro director, Carlos Chamorro, se encuentra en el otro estudio con Héctor Caicedo, quien aclara o quien da su respuesta ante estas denuncias que hicieron estas personas. Gracias, Eduardo. Sí, me encuentro aquí en el estudio del canal local de televisión y me encuentro con el candidato Héctor Caicedo sobre la denuncia que se hizo el día de ayer. Doctor Héctor Caicedo, ¿qué opina usted sobre la denuncia que han hecho la gente del barrio Morichal? Primero, buenos días a la teleaudencia. Gracias, Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo me les ha ido? Me siento más que indignado. Vengo a dar la cara porque las supuestas acusaciones que me están haciendo a mi nombre no tienen mucho que ver con mi candidatura al consejo. Esto se está haciendo, siendo muy oportunista. Nosotros ya tenemos investigado que detrás de esto vienen otras campañas políticas, dándoles a ellos como un pie de que puedan manchar esta campaña política y sana que se está haciendo en Villavicencio, siendo uno de los candidatos por cambio radical, el más joven. Ellos dicen que han comprado unos vehículos a crédito y que quedaron, mejor dicho, endeudados. Sí, señor. Hay dos personas de todo el video que yo ya también me hicieron ver, hay dos personas que sí, efectivamente, compraron dos vehículos, de los cuales jamás yo tengo ni un papel firmado ni tampoco les dije a ellos por obligación compres en un vehículo. Nosotros teníamos un proyecto del cual muchos ingresaron y de los cuales esas personas que me están denunciando son las personas que mismo yo estoy temiendo por mi seguridad y por la seguridad de mi familia. Entonces, nosotros también pondremos nuestras denuncias de las cuales han sido víctimas mi familia, de las cuales ellos han llamado a tratar a mi familia muy mal, a decir cosas incoherentes, me han llamado también muchas noches del bloque Centauros, que del bloque Morichal, que del bloque Una Cuestión y Otra, que nos van a matar. Entonces, no sabemos a qué cuestiones son, o se están quejando aquí en el canal o nos van a hacer con grupos armados subversivos. Entonces, no sabemos la verdad cómo es la cuestión. Radicaron un documento en cambio radical, del cual firman cuatro personas pidiendo la destitución, donde yo también le cambio radical, se dio nulo a las cuestiones que puedan saber. Esto lleva un proyecto diez meses, muchos ya entraron, muchos están trabajando, hay muy pocos que se quejaron y no sabemos la verdad. Estamos muy consternados, Carlos. Ellos hablan de que compraron unos vehículos para trabajar con el CISBEN. No, señor. Eso es totalmente falso. Nosotros tenemos un convenio con una empresa de Bogotá que ellos hacen intervenciones, como cualquier otra empresa que aquí haga intervenciones. Aquí en el Llano, mucha empresa hace intervenciones, de las cuales ellos tenían un proyecto de hacer con una empresa privada unas encuestas. Cualquier persona puede aquí en Villavicencio hacer una encuesta, llegarle al hogar, no sólo el Departamento Nacional de Estadísticas. Cualquier persona que le quiera dar una encuesta a uno, se la puede dar. Ese era el proyecto en el que ellos y ya hay muchos trabajando y podemos dar fe de eso. Hay muchas personas trabajando. Entonces, esto ya es oportunismo político porque ya lleva diez meses. ¿Por qué no se han quejado antes de los diez meses? Es mi pregunta. ¿Por qué se quejan ahorita que reventó una campaña muy buena? Donde estamos teniendo la educación como bandera, la salud como bandera, de la mano de la doctora Jenny Moreno. ¿Por qué tenemos que jugar al juego político, a lo manchado? No, Carlos, tenemos que hacer eso una campaña buena. No tienen que la gente empezar a denunciarnos a nosotros por cuestiones ajenas. Porque una cuestión de esas... Dígame, diez meses antes yo no estaba todavía planeando ser candidato al Consejo. Ni tampoco ellos dicen que yo los obligué a ellos a eso. El voto es opinión y es conciencia de cada persona. Nosotros nunca los obligamos. Entonces, que ahora salgan a decir, que el exdiputado John Leoncio, que la doctora Jenny Moreno, que en mi persona nadie, nadie de ellos. El doctor John Leoncio es un gran amigo mío, hace mucho tiempo. Es una persona que también le agradezco, porque ha sido una persona que... Pues, hombre, hemos sido hermanos, hemos sido amigos, Carlos. Entonces, él va... Él también se echa su discurso como cualquier político, sí, pero nunca se les dijo nada. Ellos se prestaron mismos y yo les dije, quieren escuchar al doctor John Leoncio, que les tiene unas cuestiones con la educación y la salud. Ellos dijeron bien, que sí. Entonces, no veo yo por qué involucran también a él y por qué tildan de ladrón o de pícaro o de como lo quieran llamar, Carlos. Bueno, ellos dicen que usted les pidió un millón de pesos y algunos consiguieron sino 500 mil pesos. ¿Qué puede decirnos a esto? Mire, Carlos, nosotros en la empresa, lo que se les pidió a ellos fueron un derecho de papelería y un derecho de cuestiones, ¿sí? De las cuales ellos mismos iban a depositar el dinero en cuentas, ¿sí? Ellos mismos iban. Muchas de las personas que han arreglado y que saben mi número de teléfono y que yo les contesto, como anteriormente ya te había contado, Carlos, hemos tenido muchos problemas con ellos. Entonces, me llaman y no me dicen, venga Héctor, colabóreme con esta cuestión. ¿Qué se les pidió a ellos? Hágame un documento firmado donde me pidan la renuncia o una cuenta de cobro hacia Héctor Caicedo y listo. Pero entonces llaman a insultar mal a mi mamá, insultar mal a mi papá, a las personas que eso, van a la casa, nosotros estamos muy consternados, tiraron piedra en la casa, hay una piedra allá en mi casa que dice que esto es por meterse con el barrio Morichal. Entonces llaman y que si no, y que si no es hoy, que viene el bloque Centauros, que viene, entonces no sé a qué estamos jugando, Carlos. Yo ya hice las pertinentes denuncias. Lo que pasa es que igualmente yo también estamos enfocados es en darle bienestar a las personas, no de darle como ellos quieren saberlo, que nosotros somos unos pícaros, que una cuestión y otra. Hablé con ese señor que sale ahí, que es el señor Jorge Álvarez, llegamos a un acuerdo, yo le dije voy a pasar una propuesta a ver si yo le puedo colaborar con unas cuotas, que el señor debía tres cuotas. ¿Qué me respondió? Groserías, se paran la estación, groserías, groserías. Yo le dije voy a hablar con reconocidos amigos a ver si de pronto le pueden colaborar con la van, así que se la compren. Desde ese momento yo no tengo ninguna cuestión, él a mí claramente se paró y me dijo y quiero que si él me está escuchando me diga mentiroso, a mí me dijo yo por la van me hago hasta completamente matar y los mancho a ustedes. Esas fueron las amenazas que nos dijo. El doctor John Leóncio también, también estaba presente ese mismo día. Lo que pasa, Carlos, es que hablan lo que les conviene, pero como nosotros estamos dando la cara aquí como contraparte, entonces en su momento también vendrá me imagino que el doctor John Leóncio también. Bueno, Edward, estas son las declaraciones del candidato al consejo Héctor Caicedo. En la en habla de haya equilibrio de la información, esperamos que el doctor John Leóncio también venga y dé sus declaraciones. Esta es una información de Carlos Echa Morro, Noticias del Canal. Sigue usted, Eduardo, allá en estudio. Carlos, gracias. En el conversatorio de candidatos a la alcaldía de Villavicencio realizado por el Comité Intergremial, Wilmar Barbosa habló de varios temas importantes para la ciudad. Varios empresarios y académicos coincidieron que Wilmar Barbosa fue uno de los candidatos que mejores propuestas tiene para gobernar Villavicencio. Esta apreciación se logró luego de escuchar a Barbosa en el conversatorio realizado por el Comité Intergremial. El candidato del movimiento Unidos Podemos destacó puntos claves de su programa de gobierno. Mejorar y adecuar la infraestructura educativa es nuestro compromiso pero sobre todo integrar a la familia como el responsable y el actor principal de la educación de sus hijos y garantizar la no deserción, doctor Harrell, déjeme un segundo más, con los planes nutricionales y con el transporte escolar que por esa sencilla razón los niños se van del sistema. Asimismo, Wilmar Barbosa destacó que la seguridad será fundamental en su gobierno, esto con la creación de varias estrategias. Lo que queremos decir es que tecnología más participación comunitaria más una plena autoridad es lo que le generará a Villavicencio la seguridad ciudadana que necesitamos. En el tema de vías, Wilmar planteó lo siguiente. Hay que tener en cuenta que debemos mitigar el impacto en los próximos cuatro años de esa construcción de las dobles calzadas y estamos seguros que hoy no se han empezado a construir y tenemos los taponamientos en las vías, pero cuando arranquen las construcciones van a ser peor y podemos revisar que se generará la primera emergencia vial en el país que no depende de catástrofes naturales y si no tenemos previsto esa descongestión a través de unos corredores viales que hemos planteado en nuestro programa de gobierno desde la periferia para poder montar sobre diferentes caños y ríos unos puentes militares o los braille en sectores como la vereda del amor en barcelona en cucuy en suria intentar resolver precisamente esos trancones que hoy existen sin obra y que planteamos cómo serán más adelante con obra finalmente Wilmar Barbosa agradeció el espacio de interlocución e invitó a las agremiaciones a que lo acompañen el próximo 25 de octubre Villavicencio necesita un alcalde que se ría con la gente no un alcalde que se ría de la gente Wilmar Barbosa alcalde muchísimas gracias para los viajeros que se dirigen a la capital del país recuerden que la restricción del pico y placa hoy es para los vehículos que sus placas terminen en número par es decir 0, 2, 4, 6 y 8 los horarios de 6 a 8 y 30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7 y 30 de la noche la restricción del pico y placa para Villavicencio recuerden que hoy jueves es para los vehículos que sus placas terminen en 9 y 0 el horario de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche hola que tal como les va gracias por continuar en la sintonía de noticias el canal entramos al bloque de los deportes ayer en las instalaciones de Lidermeta llegaron los deportistas medallistas para panamericanos que dejaron en alto no solo los colores de nuestro departamento sino del país porque vistieron la camiseta de la selección en Colombia en Toronto o Canadá y en el atletismo específicamente en el deporte donde iban pues dejaron y lo dieron todo por nuestro país el primero de ellos es Juan Moreno Márquez atleta corredor de velocidad en la prueba de los 100 200 y 400 metros tres medallas de oro le entregó a nuestro país y esta es la nota que le hicimos con la alegría en su rostro por la satisfacción del deber cumplido el acasireño Juan Moreno Márquez regresó ayer de Toronto Canadá donde consiguió tres medallas doradas de los Juegos para Panamericanos en las pruebas atléticas de 100 200 y 400 metros modalidad T36 ¿Qué tal la experiencia de los Juegos para Panamericanos duro el nivel duro los competidores? duro duro para aportadores con esto clasificado arriba de janeiro 2016 me imagino que está contento bueno y estos días ¿qué va a hacer? ¿va a descansar o va a entrenar? Juan felicitaciones porque hoy usted deja en alto no solo los colores del meta sino de Colombia felicitaciones gracias su entrenador quien desde hace muchos años formó a esta promesa del atletismo paralímpico metense y colombiano nos explica el realce de estas tres medallas en Toronto Canadá haber conseguido tres medallas de oro en unos Juegos Panamericanos es la primera vez que sucede aquí para nuestro departamento es un logro muy grande porque nos abre las puertas para los futuros eventos que se vienen como es el mundial en Doha, Qatar ahora en el mes de octubre y la clasificación directa a los paralímpicos en Río 2016 con muchas opciones y mucho trabajo para que eso sea realidad además el progreso de este joven atleta casireño en el atletismo paralímpico se ve reflejado en las marcas conseguidas para las tres medallas de oro en tierras canadienses las marcas se superaron se superó los récords que teníamos seguimos cambiando esos tiempos se consiguen dos récords americanos en 100 y en 400 metros con una inteligencia marcada en cada una de las pruebas por Juan lo demostró la preparación fue dos años de que estuvimos trabajando muy fuertes para conseguirlo y al final se nos dieron se trabajó muy fuerte Juan es muy entregado para sus pruebas y afortunadamente el resultado es palpable las tres medallas las tenemos son reales y es un compromiso muy grande porque nos abre las puertas como le dije para seguir trabajando fuerte y conseguir grandes logros ahora las metas del triple medallista dorado para panamericano acasireño para el resto del 2015 se centran en el mundial y los juegos paranacionales donde muy seguramente volverá a dejar en alto los colores de nuestro departamento y nuestro país este muchacho Juan Moreno Márquez es nacido en el municipio de Acacias aparte de de entrenar lo que le gusta el atletismo incluso ha sido mesero en una de las discotecas allá en Acacias por eso eso sobredimensiona mucho más lo que es el esfuerzo para él para su entrenador de conseguir estas tres medallas doradas ya está clasificado a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro el año entrante lo que demuestra que tenemos un potencial y un talento delante de nosotros el cual ojalá lo valoremos como tal y otro de los atletas metenses que dejó en alto los colores de nuestro país allá en los Juegos Paralímpicos fue Eduardo Franco en el lanzamiento de la Jabalina se ganó una medalla de plata también estuvo ayer en Idermeta y obviamente Noticias del Canal lo arropó y lo recibió haciéndole esta nota el atleta nacido en Parate Bueno Eduardo Franco luce con orgullo en su cuello la medalla de plata lograda en el lanzamiento de Jabalina F11 con discapacidad visual conseguida para Colombia en los Juegos para Panamericanos que culminaron recientemente en Toronto El sentir esta medalla es un orgullo personal una satisfacción la verdad que se siente poderla contar no es fácil se siente poder participar en unos eventos para Panamericanos es muy importante para mí como deportista he tenido el privilegio de participar en varios eventos mundiales y suramericanos en este caso para Panamericanos pudimos darle una medalla de plata para el departamento del Meta para Colombia entonces es un orgullo para mí y pues la satisfacción es personal también Sortear elementos externos como el clima o el viento fueron factores que no permitieron conseguir el tan anhelado oro para Panamericano pero a pesar de ello la alegría de estar en el podio es evidente La verdad en ese momento se pasan muchas cosas el sentirse allí uno en un podio en otro país en un evento tan importante como es estos para Panamericanos se siente un orgullo muy personal uno le agradece en ese momento mucho a Dios le da gracias a la familia a todas las personas que han venido detrás de esto porque realmente no es solamente uno como deportista hay entrenadores hay logística hay familia que diariamente lo han venido apoyando a uno entonces es un orgullo muy bonito y es que ver como un paisano llega a ocupar un escalón en el podio para Panamericano es una alegría que solo hay que vivirla como lo cuenta a noticias del canal el entrenador del meta Yesid Vergara integrante del cuerpo técnico de la selección colombia de atletismo con discapacidad a ver es una emoción primero pues estar allá en vivo eso es algo espectacular y lo que significa como lo decía también el profe Javier es algo espectacular porque es algo nuevo acá en el meta es la única vez que se han tenido pues este tipo de medallas gracias a Juanito con sus tres medallas de oro y Eduardo Franco con la medalla de plata en lanzamiento de bala la vivencia es la siguiente yo estaba grabando la carrera de Juanito pero en los 40 metros la cámara salió para un lado y empecé a gritar porque es una emoción indescriptible la actuación de Eduardo Franco y de Juan Moreno se convierte sin duda en la mejor presentación del deporte con discapacidad del meta en toda su historia y desde ya estos atletas son firmes candidatos para estar en el podium como los mejores deportistas de nuestro departamento en este 2015 la verdad esto nos deja una reflexión enorme muchas veces nos quejamos nosotros porque tenemos un dolor de cabeza o diferentes dolencias en nuestro cuerpo pero ellos con limitaciones visuales cognitivas auditivas han sacado adelante su vida se han dedicado al deporte y ahora le entregan no solo buenos resultados a nuestro departamento sino al país hay que valorar lo que tenemos que bien por estos atletas de nuestro departamento que hoy están instalados en la parte alta en la élite mundial atletas de la liga de discapacidad del departamento del meta finalicemos hoy la información de los deportes recordándole a los amantes del fútbol sala que a las 7 y 30 de la noche en el coliseo Álvaro Mesa Amaya jugará el deportivo meta una fecha más o se pondrá al día en el calendario por la liga Argos así que los que quieran acompañar al equipo del profesor Hugo López que va invicto en 5 presentaciones 5 triunfos y hoy podría ser su sexto en línea lo hagan a partir de las 7 y 30 de la noche coliseo Álvaro Mesa Amaya pasa la información de los deportes en noticias del canal gracias por continuar con nosotros en los indicadores económicos del día de hoy el precio del dólar amaneció en 3 mil 32 pesos subió el precio del euro está en 3 mil 390 pesos también subió el precio del café está en un dólar con 31 centavos bajo el precio del petróleo está en 40 dólares con 80 centavos también bajo continuando con nuestra información habitantes del barrio El Morichal están preocupados por las constantes inundaciones y le piden a la alcaldía de Villavicencio que les ayude a solucionar este inconveniente cada vez que llueve en Villavicencio se vuelve una verdadera odisea para la comunidad del barrio Morichal parte baja el problema que padecemos la comunidad del sector del barrio Morichal la parte baja es que venimos padeciendo de inundaciones las aguas negras se juntan con las lluvias se nos entran a las casas dañándonos todos nuestros enseres esta problemática no es de ahorita esto lo llevamos padeciendo desde el año 2005 la comunidad ya no aguanta más dice que de no ser escuchada tomarán vías de hecho la otra salida que tenemos es cerrar las vías o sea tomar las vías de hecho porque realmente la alcaldía ni EDESA ni empresas públicas empresas no han salido con nada no nos han resuelto ninguna situación seguimos nosotros con el problema de las inundaciones cada vez que llueve los habitantes del barrio Morichal hacen el llamado urgente al mandatario de Villavicencio el llamado es al señor alcalde y a la empresa Acueducto Alcantarillado de la ciudad de Villavicencio ya que hay un fallo de una acción popular impuesta por mí y la comunidad y está el fallo ganado a favor de la comunidad en primera instancia pasó a segunda instancia pero desde el 21 de enero de este año está aquí al despacho y al despacho y no nos dicen nada los vecinos del Morichal sugieren arreglen su problema de inundación pues ya se acerca la época electoral y a ellos les da vergüenza que los políticos dañen sus zapatos con el barro que cada vez que llueve corre por sus calles y que finalmente termina en el interior de sus casas seguramente que prontico van a empezar a llegar porque ya he visto políticos haciendo campaña por acá por este sector y es cuando ellos llegan cuando son las campañas pero se pasa la campaña vota la gente y ellos no vuelven son varios los gerentes de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio que han pasado por este cargo pero ninguno da solución alguna a esta comunidad le dieron la orden el fue le dio en primera instancia al señor alcalde a la empresa de acueducto de empezar las obras y que fueran terminadas en menos de ocho meses esto fue en el 2013 y miren la fecha que estamos y aquí no han venido a poner ni una piedra como lo pueden ver agoniza el mandato del actual alcalde de la capital del Meta y mientras tanto los vecinos del barrio Morichal todos los días duermen con un balde cerca a sus camas porque en cualquier momento y en cualquier lluvia el agua le llega a sus pies y la tarea es evacuar para evitar así el daño de sus enseres como es habitual los dejamos con la reflexión del padre Moiso queridos amigos del canal jueves 20 del mes de agosto hoy es un santo grande San Bernardo de Claraval Bernardo quiere decir el que trabaja fuerte era natural de Francia y fue a parar de monje al famosísimo monasterio de Citó de allí de Citó funda el Cister otro gran monasterio y finalmente funda el monasterio de Claravale el valle de la luz o de la claridad Claraval y por eso él se llama Bernardo de Claraval entonces es fundamentalmente durode superior de todos estos conventos por eso se lo llama Abad es el autor de muchos himnos a la virgen el acordaos el ave maristela es el cantor mariano precisamente San Bernardo de Claraval hemos llegado al final de nuestra misión gracias por acompañarnos suscríbete Gracias por ver el video.